El municipio de Tanuato no inició este lunes el ciclo escolar 2015-2016, reconoció el secretario de educación Armando Sepúlveda, quien dijo desconocer las causas que llevaron a los docentes de esta demarcación a no abrir las escuelas. Tengo el reporte específico de Tanuato, que por alguna razón no se regresó a clases, hay inconformidad y puede ser que esté relacionado con otras cosas, desconozco. Sin descartar que la causa de que los niños no hayan iniciado clases este lunes sea la inseguridad y los hechos violentos registrados en la región hace tres meses con un saldo de 43 personas fallecidas, el funcionario estatal destacó que desde temprana hora se envió una comisión de autoridades educativas para obtener una versión oficial. Todas las escuelas fueron representantes de la secretaría para inaugurar el ciclo escolar y yo voy a esperar a que lleguen para ver cuál era el ciclo escolar. Cuando te desconozco nada más, pues recuerden que ahí hubo un hecho violento hace algunos meses y no sé si esté relacionado, pero ahí no se empezaron las clases. Armando Sepúlveda fue entrevistado en el marco de la ceremonia de inicio del ciclo escolar donde se informó que el 95% de las escuelas del estado arrancó actividades de manera normal. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.